...de la mano, libres de la ilusión virtual. 9 de la mañana, 20 minutos. Seguimos en vivo en la mañana de Impulso Ciudad, aquí en la 90.5. Viajamos inmediatamente a Exteriores. Allí está nuestro compañero de tareas, el señor Eduardo Gelbes. Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, también un saludo para hoy. Para todos los hijos que están en estudio. Bueno, feliz miércoles para vos, Eduardo. Bueno, empezamos desde muy temprano con las noticias de Exteriores. Contanos dónde estás y qué está pasando ahora en el departamento de Río Davia. Bien, nos encontramos precisamente en la escuela de la escuela número 009, Juana de Giuliani. Una escuela, bueno, donde semanas anteriores hemos venido a ocurrir eventos donde, bueno, se entregaron material bibliográfico. Pero en esta ocasión nos vamos al ámbito de la mascota. Se podría decir, al ámbito de zoonosis, en uno de los proyectos que se está teniendo en estos momentos, en estos días, a partir del 24 al 27 de abril, que es sobre tendencias responsables de mascotas. Y tenemos nada más y nada menos que la palabra autorizada a una médica veterinaria que está a cargo de zoonosis, obviamente de la Municipalidad de Río Davia, a Analia Lovagnini, bueno, que nos va a contar acerca de este proyecto y si te escriba principalmente. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿En qué consiste este proyecto? Básicamente, buen día para todos. El proyecto se hace del año pasado, que lo llevamos a cabo. La idea es visitar todas las instituciones para dar charlas sobre tenencia responsable y empezar a concientizar a los niños, que son esponjas que aprenden de todo y saben mucho, sobre tenencia responsable, aunque no lo crean, sobre el valor que tiene tener una mascota, los beneficios que tiene tener una mascota y las responsabilidades que eso conceba también. La idea es, bueno, esta semana, como es previa al día del ANIMA, que es el domingo 29, lo hacemos de forma intensiva, visitando instituciones escolares, pero después el programa sigue durante todo el año, ya que el año pasado recorrimos todas las escuelas del departamento durante todo el año. Así que que se queden tranquilos las instituciones que no vamos esta semana, nosotros nos vamos a poner en contacto para todos los días viernes y revisitarlos y dar la misma charla que estamos dando ahora. El año pasado nos fue muy lindos, realmente es muy grato ir a las escuelas, escuchar lo que dicen los niños, lo que saben los niños, que saben mucho, y lo interesante de esto es que lo absorban y lo transmitan en las casas para que toda la familia tome conciencia de lo que es tener una mascota y la responsabilidad en que eso conceba. Sí, me imagino que ha sido recibimiento muy grato tanto de las instituciones también como los padres, porque recordemos que los niños a esa temprana edad, obviamente que todos quieren tener su mascota, pero ya es muy bueno que chicos aprendan los valores principalmente del cuidado de la mascota y bueno, cómo es que no es tan fácil tenerlo. Exactamente, la idea es apuntar a eso, a que los niños, si bien quieren tener un cachorrito, básicamente saber que ese cachorrito crece, se hace adulto, se hace viejo, se enferma y es obligación del propietario darle una atención veterinaria que corresponda, darle alimentos, darle refugio y darle cariño por sobre todas las cosas también. Así que, bueno, esa es la idea, que el niño no es que quiera un cachorrito y se le antoja el cachorrito y lo compran o lo adoptan y después cuando no lo quieren más lo abandonan. No, la idea es que entiendan que adoptar una mascota es un integrante más de la familia y uno adquiere una responsabilidad de por vida por esa mascota. ¿Cómo la modalidad que se lleva a cabo en la charla de los niños? Nosotros hacemos unos powerpoints con imágenes ilustrativas para los más chiquitos como el jardín ahora. es mucho más didáctico, con muchas imágenes. Le vamos preguntando a los niños, que en este de los chiquititos tiene varias etapas de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo sacarlos a pasear con correo o con sarro suelto, si hay que juntar la caca del perro o no, después qué mascotas podemos tener y cuáles no. Y interactuamos con los niños porque les preguntamos, bueno, y ahí nos damos cuenta que saben más de lo que nosotros calculamos que quieren llegar a saber. Y la charla para los niños más grandes, que es de cuarto grado en adelante, esa ya es un poco más específica porque ya son niños que tienen otra terminología, que comprenden otros conceptos. Damos un pantallazo sobre la enfermedad de la rabia para que tengan en cuenta que hay que vacunar anualmente de forma obligatoria a partir de los tres meses de vida de nuestras mascotas contra la rabia. Y también siempre se trata de que haya un feedback entre los niños y nosotros. ¿Cuáles son las escuelas que se han recorrido hasta el momento y cuáles son las que faltan aún por recorrer? Bien. Ayer fuimos al Jardín de la Escolita Tolosa y a la Escuela Bernardino Rivadavia. Hoy venimos a Isuliani. Ahora en seguida nos vamos a la Escuela Flotilde. Mañana vamos a la Leonor Ferreira y a la Formosa. Y el viernes a la Escuela Alfonso Doña y a la Angélica Comedio. Y ya después, como ya dije antes, bueno, nos vamos a poner en contacto nosotras para recorrer el resto de las instituciones. Bien. Ahí escuchás, Iván, lo que era justamente la palabra responsable que ha llegado hasta acá, justamente este jardín. No sé si tenés alguna pregunta. Tiene justamente el retorno ya colocado. Bien. Doctora, ¿cómo le va? Iván Bermúdez la saluda. Hola, Iván. Buenos días. Bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones por esta iniciativa de recorrer los jardines y de ir explicándoles los más chiquititos sobre la tenencia responsable de mascotas. Mi pregunta, Nadia, es sobre el Día del Animal, el día 29 de abril. Tenemos entendido que también va a haber una actividad importante. Sí, eso también iba a pasar el chivo, como quien dice. Están todos invitados el domingo 29 de abril, de 16 a 18 horas, en el Paseo del Lago. Vamos a hacer un evento para festejar el Día del Animal, donde va a haber una obra de teatro. Va a venir una colega nuestra, Noelia Guevara, que es especialista en etología, para dar una pequeña charla sobre los mitos y verdades de la crianza de los cachorros. Va a haber sorteos, porque va a haber un desfile de mascotas disfrazadas. Así que va a haber varios premios y va a haber sorteos. Vamos a estar vacunando contra la rabia, desparasitando, educando también. Va a haber una parte para que los niños coloreen y armen afiches sobre tenencia responsable. Bueno, creemos que va a ser una tarde ameno. Invitamos a que la familia se ve el mate y comparta con nosotros una linda tarde. Bien. Esto es muy importante. Se ha hecho también en otras ocasiones, en años anteriores. Y también quería preguntarte, Analia, si la gente puede aprovechar. Esto se hizo en otros años, no sé si este año se podrá hacer. Mucha gente aprovechaba también para donar alimento y donar cosas para las organizaciones protectoras de animales. Sí, lo que vamos a poner es una urna, porque realmente las chicas lo que necesitan es efectivo para todos los gastos que tienen. Así que nosotros vamos a poner una urna para que colaboren con lo que puedan. Eso que se recaude se va a dividir entre las dos instituciones de acá, que son las chicas de Más Que Huesas y de Animalistas de Rivadavia. Así que si quieren ir ya pensando en colaborar, va a haber una urna para eso. Bien. Y en cuanto al recorrido, el camión de zoonosis por distintos puntos del departamento, ¿continúan al mes de mayo? El mes de mayo vamos a estar básicamente en Andrade. Ya la semana que viene vamos a publicar bien en qué lugares, pero le toca a Andrade al mes que viene. Bien. Perfecto. Bueno, Analia, sabemos que están por comenzar con la charla, así que muy amable por estos minutos para Impulso Ciudad. Bueno, muchas gracias, Iván. Y bueno, los esperamos el domingo. Muy bien. ¿Desde qué hora es el domingo, entonces? Desde las cuatro de la tarde. ¿En el Paseo del Lago? En el Paseo del Lago, sí. Perfecto. Van a ver el gazebo puesto con... Bueno, nos van a ver. Perfecto. Allí estaremos, entonces. Un saludo, Analia. Bueno, gracias. Hasta luego. Buen día. Bien, Eduardo. Sí, Iván, te escucho. Bien, hasta allí entonces la palabra de Analia Lobagnini. Están a punto de comenzar esta charla en el Jardín Giuliani. Sí, exactamente. Ya acaban de llegar alrededor de unos diez minutos. Nos retomamos la palabra antes de que comience la charla porque cuando lo va a ser sencillo seguramente estará un poco corta de tiempo. Por eso que la tuvimos la palabra antes de que comience la charla acá en el Jardín Juana Giuliani. Perfecto. Bueno, durante toda la semana están dando charlas informativas sobre tenencia de mascotas en jardines y en primaria. Y la actividad culmina el domingo desde las cuatro de la tarde en el Día del Animal. Una jornada destinada totalmente a las mascotas allí en el Paseo del Lago. Pueden colaborar con dinero en efectivo. Se va a poner una urna para colaborar con animalistas, con más que huellas, con todas las organizaciones que están trabajando para ayudar a todos aquellos perritos que están en situación de calle para encontrarles un hogar. Y de a poco, entre todos, trabajar para erradicar un problema que es grave en Río Davia, que es la cantidad de perros vagabundos que hay. Y bueno, todo empieza por la educación y por tener una tenencia responsable. Eduardo, muy amable por la información. Y ya te están esperando en el Hospital Zaporiti porque se viene un lanzamiento de una campaña muy importante. Así que, Edu, enseguida tomamos contacto con vos, enseguida desde el Hospital Zaporiti. Bueno, Iván, ahí estaremos ya, ya estamos viajando hasta allá hasta el hospital. Ahora, justamente, en este evento tan grande que van a tener en este día de hoy. Muy bien. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego. La palabra de Eduardo Gelbes, nuestro periodista exterior, recorriendo las calles de Río Davi, trayéndonos toda la información. Hoy, el personal de Zoonosis está con los chicos del Jardín Julián y los chicos...